hola qué tal mi comunidad emprendedora yo soy paulín caro les doy la bienvenida a mi canal espero que estén aprovechando el tiempo cumpliendo sus sueños entrando en acción y haciendo cada uno de los tutoriales ponerlos en práctica y empezar a vender ver esto no como un hobby sino como un negocio hoy quiero enseñarles a hacer una tula para la elaboración de este diseño no hay molde ustedes lo pueden sacar de la medida que quieran si lo quieren hacer así tal cual como lo tengo acá la medida es de 35 por 45 de alto tenemos dos piezas frente y posterior en forro cortan dos también y van a comprar algún tipo de cordón para poder sujetarla deben cortar 8 rectángulos de 6 x 5 centímetros el primer paso es tomar cada uno de los pasadores y aplicarle solución de caucho a toda la superficie transcurrido el tiempo de secado van a doblar cada uno de estos pasadores ustedes también lo pueden dejar más largo lo que tienen que tener presente es el grosor del cordón que vayan a emplear vamos a doblar aquí al beso o sea que van a doblar por la mitad encontramos aquí el centro y se encuentran los dos al beso bueno van a tomar el frente recuerden hacer siempre piquetes en la mitad de ese centro hacia cada lado van a medir 8 centímetros igual en la parte posterior cuando ya hayan marcado van a colocar uno en frente del otro tengan en cuenta en la parte de abajo también hacer piquete van a conocer el costado la base y el costado formando una una comienzan a conocer a 075 aquí esta punta la van a quitar ojo con cortar el hilo van a hacer exactamente lo mismo con la parte del forro van a tomar cada uno de los sujetadores o pasadores y le van a hacer un pespunte vamos a trabajarlos todos en serie es decir va uno tras otro sin cortar hilos bueno ahora lo que deben hacer es que sobre la boca de la bolsa van a colocar estos pasadores justo donde habíamos marcado les muestro cómo y ya vamos a la máquina vendrían dos en la parte de adelante dos en la parte de atrás y aquí en la parte del costado del lateral también vamos a colocar uno pero antes piensen que acá en este borde en la parte superior van a hacer un corte diagonal para quitar ese pedacito de material que hay ahí sin cortar el hilo de este lado igual aquí van a hacer una costura pero bien por el orillo que esto apenas es para sostener porque si no le quitan mucho espacio como al sujetador en toda la mitad van a colocar el otro aquí por ejemplo pueden abrir la costura así les debe ir quedando cuatro en la parte de adelante dos en los laterales y dos en la parte posterior esta es la base y sobre la base agarran estas puntas formando un triángulo y de acá del borde del triángulo hacia adentro calculan unos tres centímetros aproximadamente bueno miran que la costura quede encima de la costura pero en este caso van a guiarse por el triángulo que ya habían cosido para tener una medida cortan esos extremos del material le dejan por ahí de pestaña 75 y fíjense en la parte de abajo nos va a quedar un fuelle virtual ahora tenemos base y esto también tiene entonces un costado vamos a aplicar una técnica de forro que es de forro suelto van a colocar el que está por el derecho entra en el que está aquí por el revés van a comenzar a coser desde el frente desde aquí del lateral cosiendo por todo el contorno en la parte de atrás vamos a dejar un orificio de unos 10 centímetros y ahora van a meter la mano y van a sacar todo el material por esa abertura bueno después de que lo voltean van a comenzar a hacer un pespunte guardando bien aquí esa parte del forro y se va cosiendo entonces por todo el contorno un pespunte o sea una puntada larga sobre esta parte de acá que es donde está el orificio van a quebrar un poco aquí la parte del forro y van a doblar la parte del frente para poderlo cerrar fíjense como quedó aquí la abertura ahí cerrada no se nota ni siquiera por donde se volteó bueno la idea es ir atravesando todo el cordón y ahora en la parte de abajo aquí de este lado sin ir a agarrar nada del forro van a colocar aquí los dos van a usar una herramienta que se llama sacavocado tengo un sacavocado número 16 vamos a colocar un ojalete de forma manual colocan el ojalete en el frente o sea donde están los cuatro pasadores en la parte de atrás le ponen la arandela esta herramienta es un remachador hasta que finalmente les abra como si fuera una flor hacen lo mismo con el otro fíjense como van quedando los dos ojaletes y coger el cordón que viene de la parte de atrás lo van a meter acá así doble y ahí le hacen el nudo entonces nos queda acá un nudo bonito bien terminado y ahí sí ya tenemos entonces nuestra noche como queda aquí en la parte de adelante bueno ya esta tula quedó terminada no queda más sino que ustedes lo pongan en práctica que me regalen un like si les gustó el video compartir con otras personas que también quieran aprender suscribirse al canal si aún no lo han hecho aprender y emprender desde casa es muy sencillo cuento con un programa de capacitación dividido en tres módulos también tengo curso de billeteras hay moldes individuales la idea es que ustedes se ajusten al presupuesto y que no se pongan limitaciones así como podemos comenzar con máquina familiar podemos comenzar primero con un diseño luego ir adquiriendo los otros paquetes entonces no se pongan limitaciones no se detengan que hay muchas alternativas nos vemos en un próximo video chao